Para esas salidas casuales donde llevas a tu niña a comer helado o al parque te traigo unos diseños de vestidos super tiernos y hermosos que te van a encantar a ti poder recrearlos Para esas salidas casuales donde vas a llevar a tu pequeña al parque, al centro comercial o a comer helado te traigo unos diseños super tiernos y hermosos de vestidos que a pesar de ser muy muy sencillos harán lucir a tu pequeña muy muy hermosa y sentarán todas las miradas en ella por lo hermoso que son estos diseños y sé que tú vas a poder recrear alguno de ellos, por esa razón te los traigo aquí para que tú los tengas en mente son ideas maravillosas que tu niña va a amar Cada diseño tiene detalles hermosísimos que espero puedas tomar en cuenta a la hora de recrear alguno de estos diseños y que te gusten tanto como me encanta a mi poder traértelos aquí y si te gustaron déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios Cada diseño dejó pensándote que no dejes de ver todo el video No dejes de compartir el video para que así más personas puedan observar estas maravillosas ideas y también puedan vestir a su niña muy muy hermosa Cada diseño no deja de sorprendernos por su belleza, por sus detalles y por supuesto que su funcionalidad a la hora de vestir a nuestra pequeña y elegir un atuendo que la haga lucir muy hermosa Recrea cada diseño para tu niña para que luzca muy hermosa en cualquier ocasión Si te está gustando algún diseño en específico ya sabes déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios y si te gustó todo el video tanto como a mi me encanta poder traértelo aquí pues déjamelo saber con un manito arriba o un bonito comentario aquí abajito Si te gustó algún diseño en específico ya sabes déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios además de que agarrame las manitos arriba si te gustó este increíble video que te recopas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!